Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Conozcamos ahora las noticias de moda y belleza de esta semana. De eltiempo.com, plataformas online para comprar moda en Colombia. El e-commerce y las apps se han convertido en el camino para reactivar las ventas de esta industria. Con el objetivo de mantenerse vigentes y poder reactivar sus ventas, los diseñadores y las marcas de la industria de la moda colombiana hoy más que nunca están apostando por la venta online a través de aplicaciones móviles, redes sociales y webs de comercio electrónico. Aunque para muchas de ellas esta modalidad no es nueva, para otras ha sido el gran reto y parte del cambio. Leemos de Muy.Today el último grito de la moda. Prendas con bordados a mano. Las flores bordadas a mano han estado causando furor en la moda y serán la estrella de la temporada este verano. Las flores y los dibujos de estilo hindú tendrán el honor de ser los protagonistas de blusas y vestidos. Pasamos a InStyle.es. 10 tendencias que sientan mejor a las mujeres con curvas. El verano está a la vuelta de la esquina y tenemos muchas ganas de lucir las tendencias de moda que más se llevarán esta temporada. Estas tendencias son los vestidos midi y los monos, los escotes en forma de V, en cuanto a los colores, los colores oscuros que siempre estilizan más, así como huir de colores llamativos y estampados muy grandes. También los vestidos sueltos, pantalones palazo y también para estilizar mucho los zapatos de tacón medio o bajo. Ahora leemos de eldia.com, cambia el paradigma, cambia la moda. Desde los desfiles hasta las producciones de publicidad y la indumentaria están resignificándose en este nuevo mundo. Sin duda ya podemos hablar de un antes y un después de nuestras vidas a partir de la irrupción del COVID-19. Desde las más altas esferas del sistema político económico mundial hasta los hábitos cotidianos y privados, todo ha sido afectado por esta pandemia que no diferencia entre ricos y pobres y que nos iguala frente a lo desconocido. La moda en tanto industria y fenómeno sociocultural no está exenta de esta realidad y atraviesa un punto de inflexión. Se prevé que a partir de la pandemia las marcas y diseñadores prestarán más atención a los hábitos de consumo responsable y se irán implementando mayores controles en cuanto a la trazabilidad de los productos y las cadenas de valor. Justamente dentro de esta tendencia se incluye la necesidad de contar con materias primas y espacios para la elaboración frontera dentro. Si algo dejó claro el COVID-19 fue que interrumpió el transporte y el engranaje se detiene. Una enseñanza a tomar en cuenta sin dudas. Tenemos de semana a punto es Coco Chanel, la historia de una leyenda de la moda. Soledad, ambición y lujo. Así se forjó la leyenda de la diosa de la moda Coco Chanel. Si hubiese podido, Chanel habría borrado esa parte de su pasado en la que fue Gabriel para rescatar únicamente el tiempo en el que fue Coco. Ella misma trató de reinventar su historia a base de mentiras pueriles que disfrutaba contando y con la que trataba de zafarse de ese pasado humilde y triste que tanto la marcó. Pero no, el pasado no se puede borrar y antes de convertirse en Coco fue una joven infeliz llamada Gabriel. En un titular del país.com.uy Rutinas de belleza que deberían mantenerse más allá de la cuarentena. ¿Tienes un rato libre? ¿Qué tal hacerte unos minutos para cuidar la piel? Algunos consejos para incluir hábitos de belleza en el día a día. Número 1. Dormir bien, que es muy importante. Número 2. Limpiar la piel. Número 3. Incorporar antioxidantes. Número 4. Usar crema para el contorno de ojos. Número 5. Evitar la luz azul que emite en las pantallas de los celulares, tablets y computadores. Y número 6. Usar efoliante facial y peelings. Número 5. El magnetismo y la cantidad de energía que existe cuando toda la luna está brillando en su circunferencia perfecta es favorable para hacer ciertos tratamientos de belleza de los que hablaremos. Entre estos consejos tenemos cortar el cabello en luna llena, darle un boost de hidratación a la piel en luna llena y limar las uñas en luna llena, entre otros consejos. Leemos de Elquindiano.com. Departamentos piden reactivación de peluquerías y salones de belleza. Solicitud al Ministerio de Salud para que lidere la pronta reactivación con estrictas medidas de bioseguridad del sector de las peluquerías y salones de belleza enviaron los gobernadores agrupados en la Federación de Departamentos. Indican que este sector de la economía atraviesa una grave situación que afecta a miles de personas empleadas en establecimientos de peluquería y belleza en todo el país. Pasamos al Universo.com con la noticia el beige entre los tonos naturales de moda. Los colores que están de moda suelen reflejar las tendencias sociales. Por ejemplo, en el periodo posterior al 11 de septiembre de 2001, tras los ataques terroristas de Estados Unidos, los colores oscuros se popularizaron, señala el asesor de moda alemán Andrés Rose. El debate sobre el cambio climático y la cuestión de la sostenibilidad han llevado a un boom de los colores naturales. Sin embargo, la gama de tonos naturales se ha ampliado mucho más de lo que se conoce normalmente. Normalmente suelen ser tonos de color tierra, es decir, la paleta de tonos beige y marrón, así como muchos tonos de gris y beige. Esta temporada también se ha incorporado tonalidades como el azul pastel y variaciones del verde. Leemos de El Heraldo.co, Colombia se destaca en la semana de la moda de China. En la feria de moda internacional China Fashion Week, 23 marcas colombianas dieron a conocer sus colecciones a través de fotos y videos. En el escenario virtual que se llevó a cabo durante la primera semana de mayo, se desarrolló una de las muestras de la industria más importante del continente asiático con la participación de 15 países. Tenemos de Dinero.com la revolución accidental que provocó la máquina de coser Singer. La máquina que cambió la vida de las mujeres fue originalmente concebida con la intención de hacer rico a un hombre, pero su comercialización acabó implicando también que las mujeres debían aspirar a la independencia financiera. Y pasamos a Infobae.com con la noticia moda y cuarentena. ¿Qué pasó con las colecciones de invierno y qué planean los diseñadores? Reconocidos diseñadores de moda de nuestro país están actualmente recluidos en sus respectivas casas como el resto de los argentinos. Tienen sus atelieres y locales con las puertas cerradas al público y solamente se comunican vía online o a través de videollamadas con sus fieles clientes que siguen eligiendo sus creaciones también a la distancia. La mayoría de ellos tenía contemplado presentar sus colecciones en el mes de marzo y abril en el marco de la Semana de la Moda, alrededor de la cual está pautada la agenda fashionista para muestras en sociedad de las colecciones otoño-invierno. También tenemos de ASS.com el primer desfile de moda sin modelos, ropa virtual y top models invisibles. Una diseñadora africana hace historia en la moda con un desfile online en Instagram sin modelos reales por el COVID-19. Aunque parezca que no casan, lo cierto es que la moda y la tecnología están compaginando más que nunca en estos últimos años gracias a los avances. En 2017 tuvimos una presentación en la Paris Fashion Week de ropa inteligente. En 2018 la firma de alta costura Dolce & Gabbana elevó el listón haciendo un desfile con drones, mostrando sus últimas creaciones en bolsos, haciendo que estos fuesen el único centro de atención al hacerlos desfilar colgados de drones. Usando modelos 3D de ordenador, el desfile ha mostrado todas las prendas de Pink Label Congo, hechas en CGI y animadas igual que si una modelo real las luciese en pasarela, pero solo viendo en pantallas las prendas huecas como si las modelos fueran invisibles. Ahora de ABC.es, así deberías combinar tu mascarilla según los que más saben de moda. Si prestas atención a la elección de la corbata o los gemelos, ¿por qué no a tu mascarilla? En la nueva normalidad será el nuevo imprescindible, así que nada mejor que aprender a llevarla con estilo. Una tendencia que las marcas de lujo anticiparon. A modo premonitorio, muchas firmas de lujo les cedieron un mayor protagonismo a sus colecciones, por ejemplo, Sander Show, que en la pasada semana de la moda de Londres presentó su colección otoño-invierno bajo un claro aire futurista en el que no faltaban las chaquetas de lurex, los guantes neopreno y, como no, las mascarillas. Otro creador que pareció ver su tirón antes que nadie fue Virgil Abloch, que tanto en su marca Off-White como en Louis Vuitton optó por crear diversos diseños bajo una estética transgresora enfocada a dar un giro radical a los estilismos, y que, por cierto, ha causado auténtico furor entre las celebrities. Ahora pasamos a un grupo de noticias importantes de Fashionnetwork.com. Armani reabre su red global de tiendas con nuevas medidas de seguridad y citas especiales. Giorgio Armani ha reabierto alrededor de 100 boutiques en su red global de venta al por menor este lunes 18 de mayo con medidas de seguridad añadidas y un nuevo sistema de reserva de citas. Además, abrirá su museo Armani Silus esta semana. De la misma página, Argentina extiende la prohibición de despidos y suspende los aumentos de telefonía, internet y TV. Con el motivo de paliar aún más la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus, el gobierno argentino decidió prorrogar por otros 60 días la prohibición de despidos en el país, media que originalmente vencía a fines de mayo. Tenemos también los días sin IVA prometen reactivar el comercio en Colombia. Colombia aprueba el proyecto de los días sin IVA y revela sus tres primeras fechas de este año. El 19 de junio y el 3 y 19 de julio son los tres días designados por el presidente de Colombia, Iván Duque, para la realización de las jornadas nacionales de compra sin IVA. También tenemos la Fashion Network. Solo el 30% de las empresas argentinas se encuentran completamente inactivas, de acuerdo al último informe elaborado por la Fundación Observatorio PYME, el cual se encuentra haciendo un seguimiento de las consecuencias de la pandemia a nivel nacional. También tenemos la prima de medio año se suman las preocupaciones de los empresarios en Colombia. Empresarios y comerciantes en Colombia piden ayuda al gobierno para el cumplimiento de sus obligaciones extrasalariales. El país obliga el pago de una prima equivalente al 50% de un mes de salario en el mes de junio y otra en diciembre, para la totalidad de los empleados con pago de hasta 10 salarios mínimos mensuales. Este año cumplir este requisito será todo un reto. También de Fashion Network, Belmont Barcelona Bridal Week presentará un nuevo formato en septiembre. El evento anuncial de referencia en Europa se suma a la hora de los últimos anuncios de las diversas Fashion Week internacionales. Para su 30ª edición, Belmont Barcelona Bridal Fashion Week sumará una nueva plataforma digital para completar el evento físico. Pese a estar inicialmente previsto para el mes de abril, este tendrá lugar entre los próximos 4 y 10 de septiembre. Por otro lado, 080 Barcelona Fashion salta a septiembre con un formato únicamente digital. Barcelona reformula sus semanas de la moda. Después de que el evento anuncial Belmont Barcelona Bridal Fashion Week se haya pospuesto el mes de septiembre y haya anunciado un formato híbrido, la pasarela de moda catalana 080 Barcelona Fashion hace lo propio, retrasando sus fechas y dando un salto al formato íntegramente digital. También de Fashion Network, Cencosud anota pérdidas por más de 80 millones de dólares en el primer trimestre del año. Tras la crisis social en Chile hacia finales de 2019, las ganancias de Cencosud continúan a la baja. En esta ocasión afectadas por la pandemia de coronavirus y diversos gastos financieros que han afectado sus utilidades con pérdidas por 71.024 millones de pesos, que equivalen a 83,3 millones de dólares. De la misma página, el Emporio Textil de Gamarra le hace frente a la pandemia en Perú moviéndose al canal digital. Con un proyecto muy ambicioso que reúne a más de 30.000 empresas del sector textil, confección y moda, el Emporio Comercial de Gamarra, la zona textil más grande de Perú ubicada en Lima, apuesta por el canal virtual con el lanzamiento de una plataforma única en su especie, prevista para el mes de junio. Por otro lado, Grupo Patio alza la mano en apoyo a emprendedores y pymes. Grupo Patio, una de las principales empresas inmobiliarias de Chile y propietario de una extensa red de centros comerciales en el país sudamericano, ha dado a conocer algunas de las medidas que ha venido implementando desde mediados de mes de marzo, frente a la acelerada evolución del coronavirus en Chile. Y en una última noticia de Fashion Network.com y del día, NAF NAF entra en procedimiento de administración judicial. En busca de compradores tras la retirada de su propietario, el grupo chino La Chapelle NAF NAF se ha colocado este 15 de mayo en un proceso de administración judicial en el Tribunal de Comercio de Bobigny. El objetivo es facilitar el cambio de manos de la marca de moda. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.